Bueno, voy a contestar una preguntita sin decir ningún nombre ni nada para identificar a la persona por una cuestión de respeto, de confidencialidad. Mi esposo, desde que conoció a otra mujer, cambió conmigo. Cambió la energía, me rechaza, peleamos todo el tiempo y yo sé que él me quiere. Estuve viendo los videos suyos de estos días, Rodrigo. ¿Puede ser una brujería? A ver, como ser posible, es posible todo. Es posible todo. En la mayoría de los casos no se trata de una brujería. Vos me das los datos específicos y yo te digo que veo. En este caso no se trata de una brujería, en otro caso puede ser que sí. Cuando vos, y esto ya se lo dije en otro video a otra persona hoy, cuando vos decís, yo con mi esposo llevaba una relación feliz, maravillosa, y de pronto apareció otra mujer con otra energía. Yo lo que te digo es lo siguiente. Si tu esposo para mí te quiere, si todavía está conectado a ti, y es evidente que vos lo amás, no hace falta ser muy receptivo para darse cuenta de eso. Pero en la relación de ustedes, el último tiempo, no es que, y con esto me refiero a los últimos seis meses, no es que hayan sido de felicidad, de plenitud o de amor profundo. Sino que son seis últimos meses de bloqueo, donde no está fluyendo la relación, en donde este hombre, a pesar de quererte, a pesar de amarte, está perdiendo el encanto. La relación está perdiendo la magia. Tú puedes decir, Rodrigo, pero yo hago lo posible por mantener vivo el fuego y la energía sexual de la relación y la buena onda. Sí, pero para que eso funcione, los dos tienen que estar en el mismo nivel energético, en el mismo plan. O sea, muy bien si vos lo haces de esa manera y si lo entiendes. Pero la otra persona, si empieza a desinteresarse, por más que vos hagas un esfuerzo para que las cosas mejoren, ese desinterés va a provocar una crisis. Entonces, para vos la relación estaba perfecta, pero para este hombre la relación estaba bloqueada. O sea, él sentía que algo le faltaba, se sentía insatisfecho. Y no estoy hablando de insatisfacción sexual, estoy hablando de sentirse incómodo, de sentirse molesto por cada cosa que vos decís. Porque cuando pasan estas cosas, las energías cambian. Si ustedes estaban alineados energéticamente un año atrás porque llevaban un matrimonio feliz y todo fluía, al entrar en un estancamiento, la energía cambia y empiezan a chocar todo el tiempo. Lo que está pasando acá es que se ha perdido la magia, la energía y un bloqueo. Entonces, este hombre conoce a otra mujer. Esta otra mujer es una persona nueva, con una energía distinta y con la cual él inmediatamente conectó y empezó, y esta es la clave, empezó a experimentar cosas que hacía tiempo, por lo menos seis meses no experimentaba contigo. Que tienen que ver con la energía sexual, con el deseo. Entonces, todo esto a él lo hizo confundir o lo hizo marear. Entonces, más él toma contacto con otras energías porque hay un bloqueo contigo, más rechazo, más pelea va a haber. Más lo vas a presionar vos porque él te explique, porque él te aclare, más rechazo vas a lograr de parte de él. Porque es una cuestión energética, están con energías distintas, pero esto no lo provoca la mujer. Esto lo provoca el estancamiento, el bloqueo que empezó dentro de la relación. Y justo se cruzó esa mujer, como podía haber pasado lo contrario, podía haber pasado que exista esta crisis en la relación. Y que de pronto tú te cruces en la vida con un hombre que te despierte pasión, deseo, conexión sexual. Y porque tu relación de pareja no funciona, tú dices, bueno, voy a ver qué onda con este hombre. Y de pronto empezás a experimentar cosas que hacía, supongamos, 10 años que no experimentás. Y te empezás a sentir con una química distinta del cuerpo, las hormonas se empiezan a mover, tenés una excelente sexualidad. Entonces, eso te puede llevar a confundirte y a decir, quizá no estoy enamorada de mi marido y quizá estoy empezando a sentir amor por otra persona. No sé qué hacer, no sé si lo intento con mi marido, si le doy una oportunidad a la persona. Básicamente es eso lo que ha pasado. Intervienen las energías porque somos energía, porque el amor, la energía sexual mueve energías. Por ejemplo, la sexualidad entre tu marido y la amante es muy fuerte, hay mucho movimiento energético. Y eso es como un, para decirlo de alguna manera que se entienda, eso en sí es como un endulzamiento, es como una magia sexual. Es una magia sexual la relación de pareja. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés intentar solucionar, se puede encontrar con el proceso adecuado una solución a este problema sin hacer violencia, sin hacer amarre o magia para violentar o para separar. Tú puedes decir, pero es que yo la quiero separar porque tengo derecho, porque, a ver, eso es tu ego. Eso es tu ego. Si vos haces ese movimiento, más lo vas a alejar. Y de hecho estás demostrando que no estás entendiendo cómo salir con inteligencia de esta situación. Acá lo primero que vos tenés que hacer es hacerte valer como mujer. O sea, esto requiere un proceso que no involucra solo magia ritual, sino involucra también que vos empieces a trabajar con el brujo, con la persona que te facilita el proceso, una sanación interna, una sanación de tu autoestima. Porque si vos estás desesperada, suplicando, reclamando, pidiéndole explicaciones, lo que vas a lograr es rechazo y que vos, tu autoestima, te caiga por el piso y que vos te sientas mal, te sientas triste, te sientes enojada con vos misma, culpable, enojada con él, enojada con la otra mujer, la otra mujer le hizo brujería, el ego te lleva por ahí. Vos tenés que hacer un proceso de sanación y no hablarle más por el momento de este hombre. Este hombre tiene que entender que el movimiento de él, vos no le vas a permitir cualquier cosa. El movimiento de él puede hacer que te pierda y vos tenés que hacérselo sentir porque vos valés, vos no te merecés cualquier cosa como mujer. Entonces hay que trabajar la sanación interna, el empoderamiento, las energías tuyas, actuar como una mujer empoderada, no como una mujer suplicante, desesperada, porque más suplicás, más desesperás, menos vas a atraer sexualmente a un hombre. Es sencillo, es fácil de entender. Menos vas a seducir, menos vas a tener el poder de atraer. Y vos contás con la gran ventaja de que este hombre te ama y que entró en una confusión. Y esto puede ser explicado, amiga querida, con ejemplos que yo veo todo el tiempo. Las relaciones de amor, amiga, de que están los dos, 40 años juntos, 50 años juntos, 60 años juntos, atraviesan procesos de crisis, de bloqueo, de infidelidad, de desenamoramiento, de otra vez volver a reconocerse, a reencontrarse. Se comprende. Estas cosas ocurren en las relaciones que están toda la vida juntos y son felices y se acompañan toda la vida. Pero hay momentos de crisis, hay momentos de infidelidad, de mentiras, de traiciones, de omisiones, porque somos seres humanos. Y no podemos pretender tener una relación de pareja fantástica durante 40 años sin ningún problema, sin ninguna crisis, sin ningún bloqueo. Eso no es real. Ahora, según los movimientos que vos haces, vos te podés empoderar como persona e intentar llevar una relación de manera evolutiva, o aceptar cualquier cosa, lo cual te va a llevar a tener siempre problemas de autoestima, de valoración personal. No me importa que este hombre vuelva como sea. Si yo le suplico, le pido por favor, entonces vas a llevar adelante una relación de mucha pobreza emocional, en donde vos tenés que estar sujeta a los caprichos de este hombre. Y si te puso los cuernos una vez, te los va a poner 20 veces, si vos lo permitís. Si vos te empoderás, es todo o nada. Pero no puede ser la mitad sí, la mitad no. O todo o nada. O vivís bien con este hombre, como una mujer que sabe lo que quiere y solamente pretende el amor y no cualquier otro tipo de relación. O todo o nada. Pero acá no hay brujería. Y si hubiera brujería, supongamos, esta mujer le hizo un trabajo de magia sexual. Supongamos. Yo te seguiría diciendo lo mismo. Acá hay un trabajo de magia sexual, pero también está presente todo este problema. Y también, de por sí, la conexión sexual provoca efectos mágicos. Porque en sí es un ritual la sexualidad. O sea, vos involucrás tu energía con la energía de tu amante. ¿Se entiende? Entonces, te seguiría diciendo lo mismo, solamente que agregaría, bueno, acá hay una brujería que hay que, en todo caso, limpiar. Hay que cortar. Pero también están las energías de todo esto que te explico yo. Cuando hay un bloqueo, la persona está estancada energéticamente. Y si conoce a un amante, hombre, mujer, lo que sea, eso le puede provocar cierto bienestar, cierto cambio energético, emociones positivas. Se ve afectada positivamente la química del cuerpo. Yo no digo ni que esté bien ni que esté mal. Digo que pasa eso, en muchos casos. Y ni siquiera las personas saben por qué le son infieles a su esposo o a sus mujeres, sino que lo hacen de manera reactiva, porque lo sienten. Y se sienten bien, y después se sienten culpables, y después se sienten que no saben qué quieren. Porque estamos hablando de personas que son poco conscientes, que no se pueden observar y entender con claridad por qué hacen lo que hacen. Porque básicamente el gran problema de todo esto es ese. La falta de conciencia, no de conciencia de que está bien o está mal, sino de observar lo que somos, lo que hacemos. Observarnos a nosotros mismos en un contexto por qué hacemos lo que hacemos. Por qué somos infieles, por qué aceptamos la infidelidad, y aceptamos humillaciones, y no valorarnos y decimos esto es amor. Bueno, espero que esto pueda ayudar.